La tormenta de Santa Rosa, hace calor, es verdad. Bueno, contame. La semana pasada nos moríamos de frío. Bueno, para vos, no voy a revelar tu nombre por ahora porque sé que vas a cumplir, pero para vos, actriz, que tenés mucho trabajo y que debés seis meses de alquiler del departamento donde estás, te cuento, que el... sí, debés seis meses de alquiler. El propietario ya llamó a todo el mundo y te está quemando públicamente. Haceme caso, trata de saldar la deuda porque tu nombre va a salir publicado, si no te pongas nerviosa, va a salir publicado en todas partes. Nosotros ya lo sabemos, te vamos a dar un tiempo de plazo, pero atención, pagá porque debés seis meses y el propietario está dispuesto a quemarte y además te va a mandar, como ya lo hizo, otra carta de documento. ¿Estamos? Por ahora lo que nos... Sí, señor, sí, señor. Señor, el señor Carlos Monti, en sus momentos de ocio, que son muy pocos, señor, puede hacer de Ombudsman. ¿Cuánto? Pues, no sé, ¿cuánto podemos cobrar por eso? Podemos porque me tenés que dejar el 80%. El retorno, ¿no? El retorno mío, ¿cuánto? Sí, 20, sí, 20 lucas. 20, señor. ¿20 pesos le parece bien? No, que 20. 20 pesos es muy poco, señor. Bueno, muy bien, lo llamo después del programa. No, que 20 pesos. Bueno, tengo, tengo... Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. ¿Tengo otra cortita? No, tenemos algo largo. Bueno, ¿qué es lo cortito? Bien cortito. Bien cortito. A ver. Y nos ponemos un poquitito serio. De acá le vamos a mandar un beso a la familia Calabró, a Ileana Calabró en especial, porque nos acabamos de enterar que el jueves pasado perdió el vivito que había engendrado y que tenía tres meses de vida. De acá le mandamos un beso a Juan Carlos, a Coca, a toda la familia Calabró. Claro, le mandamos un beso y les podemos decir que, bueno, pueden seguir intentando, que es divertido. ¿Le parece, señor? Sí, por supuesto. Muy bien, vaya a lo suyo. Bien. Mientras tanto...